Lluís 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 ¡Anda! ¿Se puede saber por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime. Yo sé que no soy una buena madre, lo sé. No sé cocinar, no sé cómo hablarte, no sé decirte las cosas que dicen las madres, pero lo intento. El problema es que tú no me dejas. Yo quiero ser tu mamá, pero tú no quieres que lo sea. Y tampoco es fácil para mí. ¿O te crees que es fácil adoptar un niño que no habla, que no come, que no le gusta nada? Es que no quiero que me adoptes. ¿Y se puede saber por qué? Porque quiero adoptarte yo a ti. ¿Cómo? Me gustas como mamá. ¿De verdad? Sí, pero no quiero que me adoptes. Quiero adoptarte yo a ti. Y volver donde vivía antes. ¿Quieres venir conmigo? Sí, claro que yo no. Ya verás cómo te gusta la ciudad. Está en un lugar precioso, lleno de edificios y parques para jugar. ¿Te gustan los ascensores? Sí. Porque ahí hay muchísimos. Y autobuses y coches de todos los colores. Es precioso. Seguro que te encanta. Bueno, ¿y qué te parece ir al parque de atracciones? ¿O al zoo? ¿Y al cine? ¿Una más música? Vale. No. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.